Bienvenidos, soy Victoria y esta es la audio cápsula número 39 de nuestra serie semanal sobre temas de finanzas corporativas. Así suena difícil de creer en un principio, para las empresas las cuentas por cobrar tienen un costo enorme, que no se ve a simple vista. Mantienen el dinero congelado y sin poderse usar. Como hemos dicho en varios de nuestros informes que se encuentran en nuestra página web, la gestión de las cuentas por cobrar es una de las tareas más importantes que deben llevar a cabo los departamentos financieros de las empresas. Las cuentas por cobrar se entienden como una venta a crédito a un cliente. En la mayoría de los casos, este crédito permite realizar ventas, que en muchos casos no se llevarían a cabo si fueran de contado. Y las cuentas por cobrar representan la parte contable de una venta que se transformará en efectivo en el futuro. Algunos dirán que tener cuentas por cobrar no es malo, pues es una venta que ya se hizo. Y otros interpretarán estas cuentas como un activo corriente de fácil cobro, por lo que pueden asemejarse al efectivo. Ambos argumentos, de no ser revisados de forma cuidadosa, pueden llevar a pensar que tener cuentas por cobrar no debería preocupar a los dirigentes de las empresas. La verdad es que incluso en el caso optimista, en el que el cliente desembolsa los recursos en la fecha acordada y en el que el riesgo de impago sea cero, las cuentas por cobrar tienen un costo inesperado. Y es que dejan el dinero de la empresa congelado en forma de un activo que no puede usarse de forma inmediata para financiar la operación o para invertir en nuevos proyectos. Una de las formas de descongelar estos recursos es usar herramientas como el Factory. Este producto permite que las empresas usen los recursos de las cuentas por cobrar de forma anticipada a cambio de un costo financiero. Para entender el Factory recurriré a un ejemplo sencillo. Supón que tu empresa hace una venta por un millón de pesos y el cliente te pagará en dos meses. Como debes pagar nóminas, servicios y otros costos fijos, consideras hacer uso del factor. Al hacerlo, le vendes la factura por el millón de pesos a un intermediario a un valor descontado, por ejemplo 980 mil pesos. Esos 20 mil pesos de diferencia serán la ganancia del intermediario y el costo financiero para tu empresa. Ese es el costo que pagas por tener acceso al efectivo de forma anticipada. Y es precisamente este costo el que las empresas deben sopesar. Por ejemplo, General Electric decidió reducir el uso del Factory con el fin de mejorar el rendimiento de su efectivo en el largo plazo. La movida fue tan drástica que representó un impacto negativo en el flujo de caja de la empresa por 3.500 millones de dólares. Esto equivale a todo el flujo de caja proyectado para el resto del año 2021. ¿Considerará General Electric que el costo de su facturing es mayor que el costo de tener congelados esos recursos en forma de cuentas por cobrar? Solo el tiempo dirá si la decisión de reducir el costo del facturing fue una decisión que incrementó o disminuyó el valor de la compañía. Lo que sí podemos asegurar es que el flujo de caja de esta empresa se apretó y su posición de balance ya no se verá holgada. En últimas, el facturing es una herramienta que permite mejorar algunos indicadores financieros y aumentar el valor teórico de la empresa cuando se utiliza en lugar de usar fondos de los accionistas. Soy Daniel Espinosa, analista de finanzas corporativas. Muchas gracias por escucharme en esta ocasión. Para saber más sobre cómo el facturing puede ayudar a tu empresa, te invitamos a ver nuestro último webinar que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Los espero la próxima semana en otra audiocapsula financiera. Gracias a todos por escuchar esta audiocapsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como arroba corficolombiana.